Rosa María Cabrera, nuestra compañera, nos trae una historia bastante conmovedora en el distrito de San Luis. Allí nos tiene los detalles con los protagonistas, un joven y su mascota que han quedado en Itemperie. Qué terrible de verdad, René, es escuchar esta historia porque una mujer sin corazón lo dejó en la calle al joven. Él está pasando ahora prácticamente las inclemencias de la temperatura, ayer la lluvia, imagina, ha tenido que estar afuera de una parroquia, de una iglesia, al lado de su perrita Débora. Y así, tal cual como estoy yo en estos momentos, colocada sobre un cartón, así pasan sus noches el joven, no tiene a dónde ir. Queremos conocer esta historia, por favor, Jordi, cuéntanos un poco qué ha sucedido contigo, por qué te encuentras viviendo en la calle, en la Itemperie. Ya, buenos días, ante todo público en general. Yo vivía acá en la casita azul, lo que pasa que tuve unos problemas familiares fuertes y me empecé, me sentí mal, así como ahorita me siento emocionalmente y no tenía el dinero para poder seguir, para pagar puntual, en ese momento. Entonces le dije que me den unos días y yo pagaba semanal y no me aceptaron y me dijeron que me retire el día miércoles, en la madrugada. Yo vine y encontré mi cosa afuera en la calle. Yo quise volver, le pedí perdón. Si habíamos tenido un percance, se negaron rotundamente, me cerraron las puertas. Ahora, imagínate, René, la señora le ha dejado todas sus cosas, todas sus pertenencias en la calle. Ahora le han robado, además, al joven lo poco que tenía. Solamente le queda esto, su mochilita, sus caramelos, la comida de su perrita y a Débora, que está aquí acompañándole, que es su mejor amiga. Queremos conocer un poco, Jordi, también lo que estás viviendo ahora. ¿Alguien te está apoyando? ¿Alguien te da la mano? ¿En qué trabajas? Cuéntanos a qué te dedicas actualmente. Yo actualmente controlo los micros, ¿no? Pero no estoy trabajando como debería ser. Cuido los carros en San Borja. Voy tarde porque todos los días me enfoco en buscar un cuarto, ¿no? Que me acepte con mi perrita, a mí. Pero la gente es muy discriminativa esa acá. Gente en San Borja, en San Luis. ¿No te quieren alquilar una habitación en estos momentos en ningún lado? Yo con una perrita, ¿no? Yo ya tengo 200 que una persona me regaló un corazón, con 30 que me ha regalado acá la señora Shirley. Que es una vecina donde yo vivía y trabajadora de planchao, ¿no? Que ella por motivos que no tiene espacio en su casa no me puede alojar, ¿no? Y aquí también tenemos justamente el testimonio de la señora Shirley. A ver si nos podemos acercar. Señora Shirley, ¿qué tal? Buen día. Usted también que está colaborando con el joven que lo conoce. Le ha dado una pequeña colaboración. Sí, así es. Hay que colaborar, ¿no? Estar con... Baje todo por él, que lo conozco mucho tiempo. Que podría ser como su propio hijo. Ah, eso sí. Nada estamos, nada libre de nada. Y ojalá que todo le vaya bien. Que encuentre un cuarto donde vivir. Por él, más un perrito, ¿no? Ojalá. Eso es lo más importante. Ojalá sea así. Y es por esa razón que queremos conocer, Jordi, algún número de teléfono. Hacemos la invocación a todas las personas que son animalistas, que quieren apoyar a este joven junto a su perrita, para que pueda venir a un lugar donde pasar la noche. Pongámonos de verdad la mano en el corazón y apoyemos a este joven que tanto lo necesita, porque tú no puedes seguir así en la calle. Imagínese, René, cómo es pasar el día así, vendiendo caramelos y estás simplemente aquí, en la vereda, en plena vía pública. Exacto. Yo tengo un número de Yape y también de Plin, que Yape y Plin están a la mano juntos, aliados. El 972, ahí para que lo pongan las pantallas, 018921. ¿Cuál sería tu pedido? A ver, dirígete al público del matinal que te está escuchando. Amigos públicos, deseo que me alquilen un cuarto, ¿no? A mí y a mi perrita que me acepten, ¿no? Y también que me apoyen con unos vibres, ¿no? Más que todo. Que lo puedan ayudar, René, al joven. A Jordi tiene 26 años, él estudió un ciclo de computación, quiere trabajar en lo que sea, está dispuesto justamente a esforzarse. Miren cómo trae, él trata de conseguir al menos comida para su perrita, vende sus caramelitos también. Y ella es Débora, miren, aquí está. A veces también deshidratada, un poco nerviosa, con estrés. Así es, la perrita Débora está un poquito alterada, le afecta bastante, ¿no? Pero es mi mejor amiga. ¿Qué significa para ti Débora, Jordi? Débora es parte de mi vida, desde que me la regalaron, me encariñó bastante con ella. Tiene bastante también conmigo. Tiene tres años ya Débora, René, imagínate. Y lo tiene desde que era una bebé, desde un mescito de nacida. Sí, me ha dado mucho amor, cariño a la perrita. Ese de repente cariño de papá y mamá, que no he tenido, ella me lo ha sufrido más siempre en mi vida. Y no la puedo dejar a ella, para nada. Y no, 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 me regalo. Es parte de mi vida. Es muy conmovedor, de verdad, todo lo que está pasando. Ojalá este joven pueda recibir la ayuda. No lo dejemos solo. Ahí tienen el número 972-018-921. 972-018-921. Apoyemos a este joven. Y sobre todo, que tenga un lugar donde descansar el día de hoy, que ya no vuelva a estar en la intemperie. Ojalá haya personas de buen corazón aquí en el matinal que siempre nos ven y confiamos en ellos. Estamos seguros que lo van a ayudar al joven Jordi y a su perrita Débora. Por supuesto, Rosita. Muchísimas gracias por el despacho. Vamos ahora con Julio y con Mari a esta hora de la mañana 9 y 32. Gracias a las 9.